Música Hablemos de una fruta sabrosa Véala usted Jocote de Corona Mire que sabrosura Conozcamos la producción en los alrededores del volcán de Santa Ana Entre cafetales caminan todos los días estos hombres Para llegar a los terrenos que les permiten ganarse la vida Véal, patrullo Véal, patrullo Véal, patrullo Véal, patrullo Son habitantes del cantón Potrerillos de la Laguna en Santa Ana ¿Qué? Población reconocida por sus cultivos de Jocote de Corona Antes nosotros trabajábamos en zonas de fincas Pero motivo a que ahora el desempleo y la creación del ser humano ha crecido grande Llegamos al objetivo de plantar la planta de Jocote Dios nos dio la idea de cómo desarrollarlo Porque nosotros la planta de Jocote la llevamos a través de una rama, de un palo Para reproducirlo después A este lugar la mejor época del año llegó El dulce fruto está sazonando Y han comenzado las semanas de corte Una vara y una cebadera son fundamentales para los trabajadores Que en cuestión de segundos están en los árboles recolectando Jocotes por miles Pues la verdad esto es aprendido, tiene que tener experiencia también Igual se va obteniendo conforme al tiempo uno va trabajando en esto ¿Cuántos Jocotes corta a diario usted? Dos mil máximo durante el día Así pasan todas las mañanas Solo en Potrerillos se calcula que a diario se cortan más de cien mil Jocotes Es un cultivo que identifica la zona Desde aquí se abastecen mercados importantes Y no hay año que disminuya la demanda Todo lo contrario Por eso el número de productores aumenta Muchos le han apostado al Jocote Haciendo a un lado otros cultivos Café por ejemplo Bastante porque nos da trabajo Nos da dolaritos Y hay tanto Parecido casi no sé si usted Tuvo la oportunidad antes de cuando había café Cuando venía la temporada de café Nosotros vamos a ir a cortar café Hoy ya pasó el café Hoy vamos a cortar Jocotes Para ver un gran gusto Aquí se cosecha Jocotes desde hace varias décadas Para los habitantes del Cantón Potrerillos Estos cultivos en las faldas del volcán de Santa Ana Son una joya Porque significan su principal fuente De ingresos económicos Con imágenes de Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos Este año se espera una cosecha satisfactoria A pesar que una plaga está haciendo de las suyas Los productores no conocen el nombre exacto Pero lo cierto es que se trata de una enfermedad Que los hará perder Decenas de árboles fueron atacados Los Jocotes parecen quemados Se pudrieron Jesús Menéndez asegura que han buscado apoyo técnico Pero siguen esperando una respuesta positiva Temen que el próximo año La situación sea peor Nosotros le dijimos Jogo Porque se hace chiquito y se engusana Porque se amarilla y al palo Y se hace el puño Como el café Casi igual que el café se desarrolla Entonces debido a eso Allí entra una plaga Y eso no lo hemos podido combatir Una zona productiva Que también está sufriendo las consecuencias Del cambio climático Pero los productores No quieren perder sus fuentes de ingreso Don Cristóbal ha vivido del Jocote Desde adolescente Relata que este año La sequía también minimizará La cosecha del fruto Pero se organizó con otros vecinos Y ha comenzado a construir cajuelas Sirven para filtrar la poca agua Que podría caer en los próximos días De acuerdo a los pronósticos que ha escuchado Esta técnica ayuda a mantener La humedad de los terrenos Favoreciendo la vida de los árboles También le apuesta a los reservorios Ya hablemos del Jocote ¿Qué le pasa si continúa la sequía? Se reseca El producto sale bien reseco No echa Se seco Entonces Por eso Por eso nosotros aquí Mantenemos la La conservación de suelo Y va a haber para abajo Así tenemos ahí Cajuleado Casi todo ahí para abajo A pesar de las amenazas Este sector No prevé una mala cosecha Pero debe estar preparado Ante el repunte de plagas Y a más periodos secos La producción de Jocote En esta zona Es de mucha importancia Porque dinamiza La economía local Interesante la producción ¿Verdad? Y como punto final ¿Usted ya sabe Por qué se le llama Jocote de Corona? Precisamente Por estas puntas En la parte superior Que prácticamente Simbolizan Una corona Esto fue El Agro El Agro El Agro El Agro